Viajes de amor fue mi alegría Viajes de amor también fue mi tristeza Viajes de amor fue mi alegría Viajes de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve aquí y la conocí Llegué, estuve allí y me enamoré Y yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú mi amor, tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú mi amor, yo seré para ti Viajes de amor Para Rando, Acuarela, G.H. Producciones Para el divino, Dacio Guamón Valentín Por Vía Franja, Perú Así, así ¡Gosa, goza! ¡Pigrería y leyes! ¡Volte, cita! ¡Vamos, Néstor Huayca! Así se baila, así se goza Viajes de amor fue mi alegría ¡Cantamos todos, cantamos! Viajes de amor también fue mi tristeza ¡No se escucha! Viajes de amor fue mi alegría Viajes de amor también fue mi tristeza Llegué, estuve allí y la conocí Llegué, estuve allí y me enamoré Yo le dije Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Tú serás para mí Qué bonita eres, qué preciosa eres Tú, mi amor Yo seré para ti Fuente, cita Ya me fui, te dejé La tristeza se acabó Volveré, regresaré Te amaré hasta morir Yo me fui, te dejé La tristeza se acabó Volveré, regresaré Te amaré hasta morir Fuente, cita ¡Oh, sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Y así Fuente, cita Para transportes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!